hey que tal amigos como les va espero que de la mejor manera el día de hoy reforzamos el tema de los cascos de moto puesto que tras el último vídeo observé algunos comentarios acerca de las certificaciones de los cascos inclusive me comentaron que todavía usaban cascos como estos si bien es mejor que no usar nada es sumamente importante entender que estos cascos difícilmente te salvarán de un fuerte impacto en la cabeza y es que hay una infinidad de cascos que se venden en nuestro mercado de dudosa procedencia y que peor aún no están certificados oficialmente a continuación te daré unos consejos claves para usar un casco completamente seguro no escatimes este punto es vital para comprar un buen casco puesto que existen algunos cascos muy baratos o que inclusive regalan en la compra de la moto y no deseo que esto se tome a mal pero te sugiero dejes un apartado para comprar un casco que verdaderamente te proteja sé que es un gasto más pero es algo que debes considerar antes de comprar tu moto afortunadamente no todo es tan caro como parece pues cada vez más existen marcas de acceso que son opciones seguras para un manejo urbano que es donde normalmente más se ocupa la moto como la gama de entrada de algunas marcas reconocidas o bien una marca dedicada a productos de entrada confiables revisa la certificación como lo hablamos en anteriores vídeos las certificaciones son aquellas que nos aseguran que un casco va a proteger tu cabeza en un gran número de eventos fatales una de las certificaciones más comunes es la del departamento de transporte de eeuu de américa mejor conocida como DOT la cual bajo varias pruebas nos dice que el casco es legal y seguro para circular en tu motocicleta también existen otras reconocidas organizaciones que certifican los cascos una de ellas es la ese la cual corre por cuenta de la unión europea una más por parte de eeuu como es la snell e inclusive latinoamericanas como la ntc procedente de colombia pero mucho ojo puesto que algunos cascos económicos engañan al consumidor colocando calcomanías falsas de certificaciones como DOT sin haber pasado nunca esta prueba entonces como identificar este tipo de cascos normalmente dentro del casco se encuentra una etiqueta que nos indica la fecha de fabricación el modelo entre otra información si esto no fuese suficiente podemos palpar si este cumple con el recubrimiento interior hecho de espuma de poliestireno firme a veces el revestimiento interior no es visible pero si podemos sentir lo grueso que es que debería ser de aproximadamente dos centímetros y medio los cascos inseguros contienen solamente un relleno suave de poliestireno o una cubierta plástica expuesta sin ningún poliestireno en absoluto ahora que si bien no piensas lidiar con estas revisiones lo preferible es que optes por marcas reconocidas o bien económicas probadas como ya lo mencionamos no todo lo que brilla es oro los cascos no seguros intentan enganchar la compra de personas que apenas se adentran en el mundo del motociclismo ofreciendo réplicas de modelos de cascos populares ya sea por su atractivo diseño o por sus gráficos siendo cascos no certificados nuevamente es preferible optar por una marca económica certificada antes que este tipo de productos ahora bien existen cascos bluetooth vendidos a precios en los que podrías comprar fácilmente un casco seguro y la realidad de este tipo de cascos es que en su mayoría vienen de un fabricante de dudoso origen y el valor añadido es incluir un intercomunicador que les da la funcionalidad de bluetooth sin embargo un intercomunicador lo puedes comprar individualmente y es perfectamente montable en casi cualquier modelo actual de casco ya por último evita este tipo de cascos porque en su inmensa mayoría siquiera protegerán tu integridad además de ser poco funcionales peligrando tu campo de visión arriba de la moto usa un casco a tu medida este punto lo mencionaré brevemente puesto que en la descripción te dejo algunos vídeos que te ayudarán mucho a saber cómo escoger la talla correcta de tu casco sólo como sugerencia te puedo decir que elijas un casco que ajuste perfectamente al tamaño de tu cabeza sin que éste te apriete al punto de molestarte o bien sea tan grande que apenas con el movimiento de tu cabeza se balancee para todos lados compra un casco acorde a tu uso ya por último y no menos importante debes seleccionar un casco según el uso que le des a tu motocicleta por ejemplo si tu intención es sólo manejo en ciudad un casco integral o modular irán bien sin embargo un casco para practicar enduro motocross no será el más adecuado y no porque éste no sea seguro sino porque es un casco diseñado para las actividades antes mencionadas si deseas conocer más acerca de todos los tipos de cascos entre mucha otra información útil adicional te dejo un vídeo que aparece ahora en tu pantalla sin más yo me despido espero haberte podido ayudar a seleccionar un casco seguro y que te proteja en caso de un impacto y te dejo un último consejo si la ruta es demasiado corta como para no usar casco mejor vete caminando soy carlos de jr moto review y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós